¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a comenzar por el principio Sí, verdad Never mind Vamos a comenzar con Tank Road Nuestro defensivo físico hace mucho que no utilice un Tank Road Esta cosa es extremadamente defensiva con Defensa y HP Ambos con un número base Bastante por encima del promedio Con HP en 100 y defensa en 125 Entonces si le damos una naturaleza Relaxed porque pues No es como si este sujeto fuera el más rápido del mundo Y aparte tengo un ataque físico y un especial Me sigue dando Extra defensa El 10% extra Y no me va a quitar No voy a hacer menos daño con ninguno de mis ataques que también Cabe mencionar que esta cosa Es bastante Buena Repartiendo chingazos Es Perfectamente Normal Bueno no normal No común Pero es perfectamente posible correr uno de estos ofensivo Porque tiene 100 de ataque físico base Y 110 de ataque especial base Entonces tenemos Giga Drain Como único stop Para hacer daño al menos Porque tengo 3 movimientos Grass Pero Nada más este es un ataque Para buscar hacer daño Knock Off Porque Un poco común defensivo con Knock Off Puede quitar Puede tener la oportunidad de quitar muchos items Al menos Lefties Y cosas por el estilo a otros defensivos Lich Seed Lich Seed También para cuando preveamos algún cambio Lich Seed Hace una buena combinación con las rocas que tiene Tyranitar Spoiler alert Para Hacer Daño residual Lo cual se va a ir juntando con el tiempo Y Sleep Powder Ahora soy de esas personas que prefieren correr Rock Slide sobre Stone Edge Porque prefiero curas y sobrepoder Pero La verdad Sleep Powder en este sujeto es una muy buena oportunidad Que no quiero dejar ir Me caga Como a todos Verdad Correr Movimientos Estoy completamente seguro Digo Estoy completamente consciente de que esta cosa tiene 75% de errores Así que si hablamos en lenguaje de Pokémon Esto va a fallar como un 70% de las veces Hay gente que tiene suerte con ciertos ataques Yo fallo pocos Will-O-Wisp por ejemplo Fallo pocos Hydra Pump Podría Decirse Pero Fallo muchos Hurricanes y cosas por el estilo Entonces Como no utilizo mucho que digamos Sleep Powder No podría decirles si es de los De los ataques que por lo general Con los que No ok Uno de los ataques que por lo general Me bendicen con la suerte De Aaron Jesus Pero Como sea Vamos a ver como funciona Habilidad Regenerador EVs de Defensivo Físico Los 4 que ganan un ataque especial Porque pues tiene 50 defensas especiales No es la gran cosa Y si Este va a ser el primer miembro Ahora vamos a movernos al segundo miembro Este es el único que recuerdo como se llama Porque lo utilice A petición De una persona de Julián Entonces Quingler La reina No Pues ha llegado Ahora También cabe mencionar que esta pelea O las peleas con este equipo Las tuve Antes de que saliera Ultrasound y Ultramoon Entonces Traigo De hecho Se me hace que no traigo Sheer Force No recuerdo si traigo una de estas dos Tengo que checar Pero Vamos a dejarle Hypercutter por el momento No estoy completamente seguro Pero como Todavía no tenía acceso a Liquidation Nos traemos Choice Bandit Crabhammer Ahora este Pokémon es Bastante Peligroso Si se le da la oportunidad O si no tienes algo que lo detenga Tan en corto como Digamos Un Tank Road Porque con 130 de ataque físico base Y una Choice Band Incluso siendo Juli Te puede pegar unos chingadasos Que pues Dan miedo Ahora Estoy corriendo naturaleza Adamant Porque Perdón Esa es la idea Hacer la mayor cantidad de daño posible De todas maneras Le tengo Max Speed Y Max Attack Como si fuera un Pues un Ofensivo Físico Regular ¿Verdad? Pero con 75 IV Digo Con base 75 En velocidad No va a ser más rápido Que muchas cosas Igual 200 puntos de ataque A nivel 50 Con Choice Bandit Y pegando con un Stab Crabhammer O Knuckle Pues Si Puede dar algunas sorpresas Los EV Son clásicos De un ofensivo Físico Rápido Entre comillas Y pues Tenemos Crabhammer Como único Stab Al que No que tenemos acceso Pero Único Stab Knockoff Porque es mi movimiento Favorito Y De todas maneras Con este sujeto Si puede meter Unos muy buenos golpes Rock Slide Y Break Break Como movimientos De cobertura Ahora vamos a movernos A nuestro segundo Defensivo del equipo Este es el defensivo especial Hace mucho tiempo Que no utilizaba Un Tyranitar Y Aún más tiempo Que no utilizaba Un Tyranitar Defensivo especial Así que vamos a ver A Este sujeto Es el clásico No No le He hecho ninguna Modificación No le tengo Ice Beam O Flamethrower Para cosas como Gliscor Diagonal Ferrothorn Pero Pues Yo realmente No me importa Demasiado Tengo ¿Cómo se llama? A Quingler Que se puede encargar De un Gliscor De ser necesario Stab Choice Bandit Crab Hammer Le va a hacer un Cagadero de daño Incluso a alguien Tan defensivo Como Gliscor Cagadero de daño 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 Ay wey Y En contra de un Ferrothorn Pues Voy a estar batallando Si me llego a encontrar a uno Así que Ni modo Tenemos Crunch Y Rockslide Como movimientos Stab Como dual Stab Para este Pokémon También tenemos Stealth Cox Ay que rico Y Thunder Wave Ah mierda Si Stealth Rocks Y Thunder Wave Thunder Wave Porque como Este sujeto es defensivo Y suele Forzar cambios Es un buen Pokémon Para tener Thunder Wave Podría ponerle Cualquier otra cosa A uno de los movimientos De cobertura Que les dije Ice Beam O Flamethrower O incluso Dragontail Para forzar cambios O más bien Para hacer Face Y que las Stealth Rocks Hagan aún más daño Pero He decidido Dejarle Thunder Wave Porque Hasta donde yo recuerdo Salvo un Para Hacks Con un ataque eléctrico De Tapu Koko Un Poison Con Sludge Bomb De Gengar Pues estos son No muy ¿Cómo se llama? No es bueno Confiar en ellos Tenemos a Tank Growth Con Slip Power Pero fuera de eso Este es el único Movimiento que tenemos Para poner algún tipo De status En nuestro oponente Y Movernos a nuestro Siguiente Pokémon Que es Mudstail Podemos ver que tengo Una pequeña debilidad Al agua En Tiranitar Y Mudstail Pero todas más Tenemos a Quingler Y a Tangroot Que ambos Aguantan bastante bien En el agua Ya claro Si es un Es un ataque de agua Especial Pues Tiranitar No se va a ver Muy Feliz De tener que aguantar El golpe Pero probablemente Lo va a tener que hacer Como sea Vamos a ver a Mudstail Decidí correr Un Mudstail Completamente ofensivo Con Assault Fest Porque Me agrada bastante Este Pokémon Tiene un ataque Más que decente Con base enorme 125 HP También bastante enorme Base 100 Y la defensa especial No es tan horrible Así que con su buen Defensa Con su buen HP base Y con 85 de defensa especial En nivel 50 Gracias a la Assault Fest Llega a tener 153 de defensa especial Claro No lo vamos a ver Tanqueando Cosas como Stabahydro Pumps Ni nada por el estilo Pero Se le puede poner Enfrente Muy fácil A alguien como Silveon Clefable Flourges Cosas que le peguen Con Bueno Tomando en cuenta Que me refería A unos de esos Pero Defensivos Que le pueden pegar Con algo especial Aunque sea Stab No super efectivo Y pues Muzzle Puede aguantarlos Moderadamente bien Entonces Tenemos Earthquake Como movimiento Principal Que vamos a Buscar Spamear lo más posible Porque eso está Y base 125 Atac Está cabrón Por cierto Los EVs son Vulky ofensivo especial Digo ofensivo físico Alamant Max HP Max Attack Los cuatro que quedan En defensa especial Y después de esto Tenemos tres movimientos De cobertura Close Combat Heavy Slam Porque Aparentemente No recuerdo Si es el más El segundo más pesado Algo así Es como el top 5 Pokémon más pesados Del mundo Heavy Slam Es Matadas Excelente Y Body Slam También para buscar Conseguir Alguns Comeback Para Hacks En contra De algún De algún Cambio Que quiera entrar A tanquear Los ataques Del Mods De nuevo Es un 30% De posibilidades Que a veces Pasa El 100% De las veces A veces Puedes utilizar 20 Body Slam Si no vas a conseguir Ningún Para Hacks Pero es el juego Que jugamos Entonces Ni modo En caso de De que suceda Estaré Probablemente contento Al respecto Y esto es Todo lo que Tenemos que decir Acerca de Mods Yo supongo que si Las habilidades No las sé La única que hice Incapié fue en Quingler Porque realmente No recuerdo Cual tiene Pero Tyranitar Con Sandstream Es obvio Tangrow Con Regenerator También Este sujeto Con Stamina También Y A menos que Estemos jugando Algún Gimmick Doubles O algo así Con Swagger O un Tempo O cosas por el estilo Pues No Así que Mods Stamina Obvious Al igual con Gengar Sobre todo Porque es la única Habilidad que tiene Porque Game Freak Por alguna razón Decidió quitarle Levitate Y tenemos un Gengar Bastante Regular Pero el item Que le tenemos Es El Poison Todavía no estoy Completamente seguro De si le voy a dejar El Poison O le voy a O lo voy a cambiar Al Z-Crystal Tipo Fantasma Pero eso ya Lo veré más adelante Por lo pronto Esto Se va a quedar así Los EVs Tampoco hay mucho Que hablar al respecto Un clásico Ofensivo Especial Naturales Atemian Max HP Digo Max Special Attack Max Speed Los 4 KG En defensa especial Y el moveset También es bastante regular Shadow Ball Y Sludge Mob Como Dual Step Tassel and Gleam Para cubrirnos De esos Pokémon Dark De esos Darks Y como último movimiento Giga Drain No estoy completamente No estoy completamente seguro De si le voy a poner O si le voy a cambiar Giga Drain Algo como Clear Smog Suena bien Focus Blast Me caga No me gusta correr Focus Blast Así que preferiría No hacerlo Incluso le puedo poner Dark Pulse O hasta un Thunderbolt Pero creo que le voy a dejar Giga Drain Nada más Porque Pues sí Básicamente Nada más es eso Nada más porque sí Y como último Pokémon Tenemos a Tapu Coco No está tan mal Este equipo Se ve medio raro Pero tenemos Low Key Unos 3 Overused Entonces pues A ver como nos va Como sea Tenemos al clásico Life Orb Tapu Coco Ofensivo especial De hecho se me olvidó Ponerle los EVs Vamos a ponerlos de una vez Max Speed Max Special Attack Los 4 que quedan Se los vamos a poner En Defensa física Supongo Porque es la que tiene Mayor base Y Naturalidad Es Timid Obviamente Electric Surge No puede tener otra habilidad Y Life Orb Para tener una pequeña cantidad De daño extra En cada uno De nuestros ataques Pero sin la necesidad O sin la ¿Cómo se llama? El lado negativo De tener que estar encerrados En un movimiento Como con un Choice Iron Traemos Dazzling Gleam Y Thunderbolt Volt Switch Como Dual Stab Digo ya sabemos Volt Switch es por lo general Lo que utilizamos Para ganar momentum Thunderbolt Es cuando necesitamos Un pequeño Extra de daño Y Crossnut Como movimiento de cobertura Traigo muchos Movimientos de tipo Planta Podría ponerle Hidden Power Fire O Ice A Gengat Pero depende de De si me da hueva o no Más al rato Como sea Esto es todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Que va a ser la primer pelea Con este equipo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!